Amigos televidentes, la televisión pública de Napo se hace presente en la parroquia de Puerto Napo, donde se llevó a cabo la presentación y posesión de las nuevas autoridades del gobierno parroquial de este sector. Por supuesto, en la presidencia de Puerto Napo, Rigoberto Gavilanes, quien en su discurso se comprometió a trabajar por el bienestar de todos los habitantes de esta parroquia y las comunidades que forman parte de cada una de ellas. El compromiso es trabajar, ese compromiso de trabajar incansablemente para desarrollar los proyectos que tenemos como agua, como alcantarillado, como vialidad, como turismo, como producción, la regeneración urbana. Aquí mismo vemos que es necesario, tema del malecón, todo eso hemos venido ya manifestando que estamos haciendo los seguimientos correspondientes al proyecto que ya existe. Por otra parte, el alcalde del Cantón Tena, quien se posesionará este miércoles a partir de las 9 y media de la mañana en el Parque Intercultural, señaló el trabajo mancomunado entre los diferentes niveles de gobierno. El objetivo que él busca es el desarrollo del Cantón Tena. El compromiso, aparte de la ética y de la responsabilidad que se tiene, es de apoyarles conjuntamente. Vamos a trabajar con el gobierno nacional, con la prefectura de Napo, a su nombre el doctor Eison Chávez Vargas, y de igual forma con todos y cada uno de los gobiernos parroquiales del Cantón Tena. Hay que seguir trabajando específicamente con los múltiples problemas que existen dentro de nuestro cantón. La falta de servicios de agua segura, los servicios de letrinas sanitarias, que tanta falta en las parroquias, en las comunidades, y en el sector urbano, lógicamente que de acuerdo a nuestra planificación daremos todo de sí para que tengamos una administración con éxito. Vamos a conocer las opiniones de los habitantes de Puerto Napo. ¿Qué opinan sobre las nuevas autoridades que se posicionan? Lo que necesitamos en todo el estudio, lo que tenemos con los niños, eso necesitamos que le ayuden a los autoridades con todo. Yo estoy de acuerdo, como nosotros dimos voto, entonces él es que dé a nosotros alguna ayuda, como nosotros ayudamos con voto, eso es lo que más importante nosotros queremos. Estamos esperando ahora que ya, de esta manera que trabaje, yo también estoy de acuerdo para que él le ayude. Estas son las opiniones de los habitantes de la parroquia de Puerto Napo. Esta nueva administración inicia sus funciones a partir de este miércoles 15 de mayo, así que todos están a la expectativa de que las administraciones entrantes puedan cumplir los compromisos planteados durante las campañas electorales que les dieron la victoria y hoy la posesión. Esto es lo que podemos informar. Desde aquí, la parroquia Puerto Napo, con cámaras de Diego Acosta, informó para ustedes, María José Baca.